Hola, Scorpio. Hoy es domingo, 30 de agosto de 2020, y un poco de lluvia hace crecer las plantas que adornan bellas praderas, pero el exceso de la misma puede provocar algunos derrumbes e inundaciones. Esta correspondencia existente entre eventos naturales y el propio carácter humano resulta verdaderamente excelente para analizar una de las verdades que pueden experimentarse frecuentemente. Nada llevado por los más distantes extremos puede ser bueno. Al fin y al cabo, hay que percibir y notar también que cuando no llueve existe una sequía que lentamente hace agonizar a cada planta o animal que pueda hallarse en el entorno. Este será un periodo en el que tendrás que dar cabida en tu vida a la moderación, la cual debe ir desde la acción más pequeña hasta lo que piensas antes de irte a dormir. Las interacciones cósmicas no van a ser muy favorables para ti en este día al 100%. Estarán transfiriéndote una gran cantidad de energías relacionadas con la inconformidad constante o la premura con estilo para materializar cualquier clase de propósito que tengas. Cuidado con los agobios, cuidado con las angustias, canaliza la serenidad interior el máximo de tiempo posible. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no necesitas sentarte a pensar por muchas horas para caer en cuenta de que quizás ese alimento que consumes de forma frecuente a lo mejor no es tan saludable como imaginas o te está haciendo engordar sin darte cuenta porque todavía la ropa te sienta bien. Los movimientos telúricos indican ciertos procesos hormonales poco comunes en tu interior que han desencadenado en este aumento tan veloz, pero eso no debe ser un problema que te robe el sueño por las noches. Ir a un chequeo médico o con alguien especializado en ello será suficiente para detectar la fuente de tales circunstancias negativas y cortar de una vez por todas todo proceso relacionado con ello. Si algo puedes hacer mientras los tratamientos surten sus efectos es habituarte a ser mucho más activo o activa en el día a día. Conducir menos tu auto, por ejemplo, y caminar un poquito más para ir a los lugares cercanos es una forma entretenida para comenzar a mover bien tu corazón y tu sistema circulatorio. Así que nada de comodidad a moverse un poquito, Scorpio. Para el tema laboral, imagina tu carrera como si fuese arcilla mientras tú eres el escultor que va moldeándola lentamente con sus propias manos. Cada detalle, cada fallo y los más grandes triunfos van gradualmente dándole una forma que no se define necesariamente por la perfección, sino por lo que te hace sentir el poder alejarte un poquito de ella y apreciarla. Acuérdate que nada tiene que ser perfecto para alcanzar el éxito. Muchas obras de arte carecen de lo que se define como elementos bien alineados o excelsos materiales de la más fina calidad, pero terminan volviéndose famosas y dando grandes éxitos a sus hacedores por el simple pero definitivo hecho de que transmiten una esencia auténtica y única. Este es un momento de tu carrera en el que debes definirte por tu creatividad e iniciativa, así que no lo olvides. Para el tema económico-financiero, notarás o percibirás como a algunos de tus socios lo que les sobra en dinero les faltan neuronas. Sí, sí, así de simple. En este periodo probablemente te veas rodeado o rodeada en serias discusiones provocadas por decisiones disparatadas, sobre todo en aquellos escorpianos que tengáis negocio con socios, porque si los tienes tú solo o tú sola, pues obviamente no vas a discutir contigo. Pero mientras no estás presente, si tienes socios en alguna reunión importante, sí que pueden haber conflictos. Esto es lo referido a la situación financiero-económica, en la que a lo mejor, pues claro, si tienes socios, quieren tomar decisiones. Entonces puede que llegues tarde para prevenir algún tipo de problema o que no se haya contado contigo al 100%. Si tienes la posibilidad de hacer valer tus derechos, tus situaciones de derecho, es importantísimo que los ejerzas. Si hablamos de una economía más doméstica, más modesta, más individual, no a nivel de empresa, la verdad es que hoy también vas a tener que hablar con la gente con la que convives para ver de qué forma podéis ahorrar un poquito más de aquí y un poquito más de allá. A veces consumiendo menos luz o consumiendo menos gas o intentando comprar elementos un poco más económicos, pues sí que al final de mes acaba sobrando más dinero. Pero claro, eso ya depende de cada hogar. Para el tema del amor, fuiste advertido por parte de tu pareja al comenzar la relación sobre las dificultades que podrías atravesar debido a su fuerte carácter. Accediste, si fuese tu caso, con toda la felicidad y el amor que llenaban tu corazón. Cuestión que no ha cambiado desde entonces, aunque sí que has podido percibir como tu paciencia va poquito a poco agotándose respecto a algunas inconformidades que siguen creciendo dentro de ti. Este es un momento propicio para gestionar cambios en la dinámica que la relación ha estado llevando hasta este momento. Pero no son negativos, son positivos. Y esto se aplica tanto para aquellos que hayáis vivido eso en el pasado como para los que hayáis tenido una relación normal y corriente y sin ningún tipo de advertencia previa. ¿Qué tiene que ver todo esto con los cambios? Pues que siempre se puede ir a más y el amor todo lo puede. Así que si llevas tiempo pensando en alguna idea innovadora para tu relación de pareja o algo que te gustaría hacer o cumplir el sueño que tenga tu pareja de hacer algo diferente, hoy es el día para hacerlo. Si estás soltero o soltera, el hecho de que sucedan situaciones contraproducentes en algunos paseos o viajes no quiere decir que debas eliminarlos completamente de tu vida. Atrévete a volver a hacer esas cosas que te encantan. No tienes que caer en fallos del pasado nuevamente, simplemente ser feliz. Y para el tema energético, y tu energía está muy alta, de la mañana a la noche todo el día se sostiene ahí. De hecho, los procesos cósmicos tienen una exactitud sumamente interesante en este día para ti y además con unas fuerzas increíblemente elevadas. Podrías estar algo inquieto o inquieta por ello, porque a veces mucha energía acaba poniéndonos de los nervios, así que cuidado con el exceso de dinamismo. No caigas en estados de hiperactividad y de querer hacer 40.000 proyectos a la vez. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que sabrás cómo resistir ante los encantos de una persona que estará intentando sacarte cierta información sobre tu vida personal o laboral y puede que intente hacerte sentir una confidencia, pero observarás detalladamente a través de tales falsedades para dejarle con la curiosidad. En negativo, cuidado porque nunca has sido muy fan de los grupos musicales que pertenecen a cierto género o cultura en particular. Tienes motivos muy personales para ellos, ligados a tu pasado, y eso está bien. Hoy alguien podría recomendártelos alegando que son mejor que oír nada, así que evita dar respuestas demasiado negativas. Acuérdate que cada persona tiene sus gustos, al igual que tú tienes los tuyos. También ten cuidado con tener un día en el que de alguna forma se te vayan las horas viendo cosas en redes sociales, perdiendo el tiempo en chats, perdiendo el tiempo hablando con gente que a lo mejor no conectas del todo. Entonces ten mucho cuidado con esa clase de situaciones porque podrías llegar al final del día y tener la sensación de que no has hecho nada, de que no lo has aprovechado. Y para el tema de los estudiantes, sueles tener esa naturaleza algo obsesiva que te ayuda a terminar a tiempo todo lo que sea necesario. En la mayoría de las ocasiones incluso puedes hacerlo mucho antes que poder sentirte en total comodidad. Algo puede intentar romper ese balance interior ahora, así que mantente al pendiente de todo lo que te rodea. Así que si estás estudiando algo muy complejo, no te desvíes ni te despistes. Cuidado con improvisar. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día encantador, con una alegría y con una disposición maravillosa. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día estable, dichoso, feliz y con una calma, una sutileza absoluta. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día encantador, fascinante y con muchas ganas de progresar. De hecho, independientemente de lo que tengáis tú y Libra, una amistad, una pareja, una familia o lo que sea, la verdad es que estará todo genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!